Vale, vamos a empezar con esta mini guía de otro talismán, o sí, otro más, del Den Ring. ¿Os acordáis que en cierta parte de la historia de la serie os dije, por aquí hay un talismán que es el escarabeo de plata, pero como ya tenemos el de oro no voy a hacer guía. El escarabeo de plata, bueno, el escarabeo de oro, mejor dicho, lo que hacía es que no se aumentaba las runas recibidas al derrotar enemigos. Y pensé que el del escarabeo de plata nos iba a hacer el mismo efecto, pero dándonos un menos porcentaje de runas obtenidas. ¿Qué pasa? Pues que no tiene nada que ver, y voy a hacer guía porque ese talismán del escarabeo de plata lo que aumenta es el ratio de posibilidad de que los enemigos te dropeen sus armaduras y sus armas. Entonces, para farmear viene como anillo al dedo, ¿no? Nunca mejor dicho. Así que, ¿qué necesitamos? Primero que nada, hacer un poquito de misión de Millicent. Las tenéis por ahí por YouTube, la podéis seguir. Y nos venimos al gran elevador de Rhodes, que está después de pasársela a Capital. O sea, ¿derrotáis a Morg? No, Morg, no. Morgoth. Y ya tendréis acceso aquí. Así un poquito de memoria, voy a intentar deciros que una de las dos partes del medallón está oculta aquí, en esta aldea, que la tiene Albus, que está escondido en un jarrón. Nos da una parte y la otra, aquí me la estoy jugando porque la otra no tengo muy claro si es aquí o no. Pero diría que es en un fuerte de Kaelith, ¿vale? Así no me mojo mucho y no meto mucho la pata. De todas formas, en la misión de Millicent os enteráis. Vale, estoy intentando hacer memoria. Y no sé yo si es en este fuerte. Aquí en este fuerte había un talismán nada más. Ahora mismo no caigo, creo que ahí no era. Podría ser este fuerte. Bueno, en un fuerte, lo miráis en una guía y ya está. Y os venís aquí, que es donde estamos, en el gran elevador de Rhodes, ¿vale? Y aquí os da la opción de alzar el medallón normal y si usáis la cruceta, usar el medallón secreto, ¿vale? Que son esas dos partes del medallón de Dectus. No, el de Dectus no, creo que es el árbol hierático. Ya, pues ahora ya tengo dudas. Vale, pues usáis el medallón del árbol hierático. Que para menos dudas, misión de Millicent, ¿vale? Lo buscáis. O cómo llegará al árbol hierático o cómo llegará a Melania. Pero el caso es que necesitáis ese medallón especial para llegar a esta zona secreta. Obligatoria para poder luchar contra Melania. Así que, una vez usáis el medallón, nos llevará aquí. Y aquí, pues, seguid el camino. Aquí va a haber enemigos. El ojo de la bestia tiembla. Eso ya hemos dicho que significa que hay una raíz mortuoria cerca. Pero, en mi caso, yo ya maté a la bestia clérigo sin querer que yendo. Y ya no la puedo hacer. Como veis aquí, la verja esta, o bueno, la verja no, la barandilla está rota. Y significa que podemos saltar. Podemos saltar y matarnos, ¿no? A priori. Pero, si vamos en esta dirección. Que es donde está esta puerta, ¿vale? Pues, hay un suelo invisible. Que sí, que no es infinito ni nada de eso. Porque se puede, por algún lado te puedes caer. Como los Dark Souls. El Dark Souls 1, ¿vale? Y esto es un muro oculto. Se coge aquí y aquí está. El Talismán de Escarabeo de Plata. Que yo pensaba, como he dicho al principio, que nos iba a dar más runas, pero en menor proporción que el de oro. Pero resulta que esto mejora el descubrimiento de objetos, ¿vale? La pasaríamos de 121 a 196, que es una locura. Y que esto, para farmear armaduras y estéis luchando contra... Esto, ¿cómo se llama? Los soldados imputrescibles. Que es la armadura que llevaba yo durante gran parte de la serie. Esta. Pues, os van a dropear más fácil la armadura. Por cierto, muy buena armadura. Para gran parte del juego, ¿vale? Y aquí, en teoría... Se puede llegar allí recto. Según la teoría, ¿eh? Me lo estoy inventando. Y esto ya lo estamos haciendo de jajas, ¿eh? El tutorial ya ha acabado aquí. Pero... Yo como no he estado aquí, pues sigo. Como veis, tengo el Talismán de Robo de Vida. Que, por cierto, seguís teniendo en el canal la lista de reproducción de mejores talismanes de Elden Ring. Bueno, aquí estoy apretando el culo porque esto es... Básicamente, confiar en que estás haciendo el camino bien sin caerte. ¿Vale? Por aquí, no sé si va a haber pared oculta o no. Y aquí, pues seguramente ya me caiga, ¿no? Sí. Y aquí, como ya no veo nada más, pues me voy a ir. Hostias, ¿esto qué es? Me estoy poniendo esta armadura por los jajas, ¿eh? No por otra cosa. Porque, como ya sabréis, las tengo mejores. Ah, bueno. Ah, no me muero. Qué bien. Bueno, bueno. Qué locura el sitio. Bueno, pues yo voy a volver a investigar un poco la zona, pero por curiosidad. Y dejo aquí el tuto, vaya.